Reportando lo que sucedió esta mañana, tiempo de México por la tarde, más o menos a la una de la tarde, tiempo de Turquía, un fuerte sismo, magnitud 7, sacudió este viernes el mar Egeo entre Grecia y Turquía. El movimiento fue fuerte, magnitud 7, se sintió en ambos países, en la capital de Turquía, en Estambul y en Atenas, en Grecia. En la ciudad costera de Izmir, en Turquía, el sismo dejó varios daños tras ocasionar el colapso de edificios. Se habla extraoficialmente de 20 al menos que habrían recibido daños, 6 colapsaron definitivamente y se reportan personas lesionadas y víctimas. Ya le doy en un momento más el número de víctimas, pero pues ya lamentablemente se supera la decena de personas que perdieron la vida y más de 500 lesionadas. El ministro del Interior en Turquía, Suleyman Soylu, dijo que 6 edificios se habían derrumbado en al menos 2 distritos en la provincia de Izmir. Izmir es una ciudad costera en Turquía, frente al mar Egeo y digamos frente a Grecia, frente a las costas griegas. El sismo esta mañana se siente sacude de manera más violenta, se sintió en ambos países, pero sacudió de manera más violenta a Turquía en esta zona, en esta ciudad en particular de Izmir, que es una ciudad costera. Ya le digo, el terremoto registrado hoy de magnitud 7 derribó al menos una docena de edificios en la ciudad turca de Semirna, que es esta zona de Izmir también. Generó un pequeño tsunami que inundó el distrito costero de Sefirisijar. Al menos 4 personas murieron en la primera instancia, 120 resultaron heridos, son los primeros resultados preliminares que se daban después del sismo. Le tengo la actualización porque lo acaba de dar el gobierno de Turquía. Acaban de hacer una actualización de estos datos. Fueron momentos críticos los que se vivieron esta tarde, tiempo de Turquía, esta mañana tiempo de México, porque después de la sacudida y después de confirmar que varios edificios habían colapsado y se habían venido abajo, después vino el tsunami, no les dio tiempo prácticamente de nada, vieron retirarse el mar, no fue un tsunami intenso, digamos, pero sí alcanzó a generar daños e inundar. Todavía esta mañana se esperaba una segunda oleada de agua de mar, que afortunadamente no sucedió. Pero el agua se metió más o menos un metro, inundó una importante parte de esta ciudad turística de unos 44 mil habitantes, la ciudad de Izmir, allá en la costa turca. Este potente terremoto de magnitud 6.9 sacudió, le digo, esta mañana las costas de Turquía y las de Grecia. El ministro de Medio Ambiente y Planificación Urbana de Turquía, Fatid Kurum, dijo que confirmó que había gente atrapada bajo los escombros en la ciudad de Semirna, que fue la localidad donde se sintió más fuerte el temblor. Al menos 12 personas, es el dato, en Turquía, 12 personas han muerto, más de 500 resultaron heridas por este sismo, según dieron a conocer las autoridades turcas. Del lado de Grecia, se reporta la muerte en la ciudad costera de Esmos de dos niños, con lo cual la cifra total de fallecimientos preliminar hasta ahora que ha dejado este potente sismo es de 14 personas muertas, más de 500 heridas. Son resultados preliminares, están en proceso en este momento las labores de rescate. Les tocó, pues, en un viernes, en un momento en el que mucha gente estaba en sus casas y ahí vino la sacudida. Hay varios edificios de complejos habitacionales que se vinieron abajo y esto nos habla, pues, de la situación que podría esperarse. Es muy probable que tengamos para el final del día y en las próximas horas tengamos un aumento importante del número de víctimas que dejó este sismo fuerte, magnitud 7, en Turquía y Grecia, allá en el marejeo.